Bien, establecidas estas tres preguntas con respecto a la forma de relacionarnos con el ambiente, nos concentraremos en la última. ¿Qué paradigma configurará mi relación con el ambiente? ¿Será de contraste o de mimetización? ¿Me diferenciaré o me disimularé dentro del ambiente? ¿Será de equilibrio o de desequilibrio? ¿Será de armonía o de disonancia? ¿Será una relación abierta o cerrada? Ahora, para entrenarnos en esta respuesta del paradigma de configuración de la relación, vamos a hacer una serie de ejercicios en el que van a haber diferentes imágenes y van a ir contestando. Entonces, sería bueno que anoten y tengan presente las cuatro categorías para ir aplicándolas en cada caso. Haremos algunas juntos. Acá tenemos una imagen del Partenón. ¿Qué consideran ustedes? ¿Se disimula en el ambiente mimetizándose con él o se diferencia del ambiente contrastando? ¿El edificio tiene alguna forma natural que lo haga disimularse dentro del ambiente? ¿Su posición dentro del ambiente lo esconde o lo evidencia? Claramente hay un gran contraste con el ambiente porque está en la cima de una montaña, en la Acrópolis de Atenas. Y el color del mármol pentélico con el que está construido se diferencia completamente hasta con un cielo claro. Entonces, se contrasta con el ambiente y claramente se diferencia del ambiente. Aquí tienen la posición del Partenón y el conjunto de la Acrópolis, que son varios edificios, en la cima de la Acrópolis. Esta es una réplica del Partenón construida en los Estados Unidos. Una réplica exacta, con las mismas medidas. Por el tipo de iluminación, claramente se dan cuenta que el objetivo es diferenciarse, contrastando violentamente con el ambiente. La noche negra, el mármol pentélico, blanco iluminado a pleno. Este es el Coliseo de Roma. Así está ahora, pero así estaba originalmente. Esta es una maqueta enorme, muy importante, que hay en Roma, donde están todos los edificios de la época imperial, incluido, lógicamente, el Coliseo. Que dicho sea de paso, el Coliseo tenía la posibilidad de correrle una serie de toldos con unas cuerdas que se ponían en la última grada, en el último anillo, sombreándolo parcialmente. Era un estadio cubierto, digamos. ¿Qué les parece? ¿Cómo es el paradigma de relación con el ambiente? ¿Tiene una planta o boide? No hay ningún edificio redondo, circular, a la vuelta. Entonces, claramente se diferencia. Esta también es interesante. Son los acueductos de España. Les dejo a ustedes la respuesta. Estas son las pirámides egipcias en una reconstrucción donde muestra cómo se está construyendo la última de las tres pirámides. ¿Qué les parece? Con respecto al desierto, ¿se diferencian o se mimetizan? ¿Se equilibran con el desierto o se desequilibran? ¿Son de armonía con el desierto o hay disonancia? ¿Están cerradas o abiertas? Esta es una réplica de las pirámides. Es un hotel que hay en Las Vegas. Vean la iluminación y cuéntenme si se diferencia o se mimetiza. Esta es un modelo absolutamente atípico y anecdótico en España. En el lugar había unas piedras impresionantes de grandes, vean el tamaño que tienen, y un diseñador las utilizó para construir su casa entre las piedras. ¿Se mimetiza con las piedras? ¿Armoniza con las piedras? Estas son las ruinas de Quilmes en Tucumán. Los Quilmes eran una tribu indígena originaria del lugar que combatió duramente con los españoles hasta que después de un asedio muy prolongado lograron vencerlos y llevarlos prisioneros. Por eso en Buenos Aires hay una localidad que se llama Quilmes. A esa localidad los llevaron hasta que se extinguieron en Buenos Aires. La construcción del asentamiento en Quilmes de Tucumán. ¿Qué paradigma tiene con el espacio? ¿Contrasta o mimetiza? ¿Es armónico o entra en disonancia? Esta es casi obvia. Ustedes están viendo el Museo de los Cerros en la Quebrada de Humahuaca en Jujuy. Tanto se mimetiza con el ambiente que es casi imposible identificarlo si uno no sabe que está acá, porque tiene el mismo color del material del ambiente que lo rodea. Ahora vamos a ver algunos detalles que aclaran el modelo. Fíjense, utiliza piedra, utiliza adobe del mismo color de la tierra de la montaña. Hay una perfecta mimetización y un equilibrio armónico absoluto con el ambiente. Esto no es necesario ni presentarla para los catamarqueños. Es la gruta de la Virgen del Valle. Acá tienen una composición híbrida. La gruta propiamente dicha está destacada contrastando con su color blanco al ambiente, porque la gruta era una grutita en la montaña. Y se hizo todo este templete para contener y enfatizar el lugar donde está la gruta. Pero después se hicieron las escalinatas y estos basamentos que son de piedra del lugar, mimetizándose con el ambiente para que sólo contraste y se evidencie la gruta. Esta es una obra del arquitecto Le Corbusier en Francia, Bill Savoy. ¿Qué les parece? ¿Se mimetiza con el ambiente o contrasta con el ambiente? Esta es la famosísima casa de la cascada del arquitecto Frank Lloyd Wright en Pensilvania, Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Se mimetiza con la cascada? Estos son algunos de los interiores, mientras uno circula a los alrededores de la casa. Se mimetiza tanto con el ambiente que utiliza como soporte piedra del lugar. Este es un árbol existente, este es un interior de la casa de la cascada, este es un árbol existente que se preservó y se construyó a la vuelta del árbol para evitar talarlo. Este es el Pucará de Tilcara. Recuerden el Museo de los Cerros. Miren cómo se configura la relación con el ambiente. Este es el Museo del Pueblo Perdido de Catamarca. Este es el acceso al centro de interpretación. Acá hay una relación muy equilibrada y de una armonía muy serena con el ambiente. Estas son viviendas en el centro de Catamarca. En la calle Sarmiento, perdón, en la calle Esquiu, casi Sarmiento, en la calle República, al 700, en la calle Esquiu, frente a la explanada del Templo de San Francisco, y la casa del gobernador Herrera en San Martín, al 400. ¿Qué hacen con el ambiente? ¿Se diferencian? ¿Se mimetizan? ¿Tienen una relación de equilibrio? ¿Armónica? Esta es una vivienda Art Deco en la calle República, al 800, y esta es el acceso a la vivienda que está al lado del Banco de Santiago del Estero, en la calle Esquiu. ¿Qué hacen con el ambiente? Un modelo absolutamente emblemático de la arquitectura europea. ¿Me podrían decir qué función se desempeña en este edificio? Lógicamente, contrasta violentamente con el ambiente, porque está destacándose de manera contrastada, contrastada con la eliminación de la esquina de la esquina de la droga? Gracias.